Esto va a salirte caro, pero tú confía en mí Me decía mi abogado, déjalo en mis manos, kit El notario repartía DNIs como un croupier Tú me hablabas de energía y yo quería desaparecer Me decía cómo he podido ser tan estúpido de haberlo dejado correr Hip, hip, por los viejos tiempos, honra por lo que vendrá Nuestros ídolos estaban muertos intentando volver a empezar Yo te di mi amor, te pedí el dinero y te dije que tenía un plan Y mi reloj jamás estaba en hora, a la hora de la verdad Toda mi vida son cuentas pendientes y esta nunca será tu canción favorita Toda mi vida son cuentas pendientes y esta nunca será un arma tan precisa Un arma tan precisa Toda mi vida son cuentas pendientes y esta nunca será tu canción favorita Toda mi vida son cuentas pendientes y esta nunca será tu canción favorita Toda mi vida son cuentas pendientes y esta nunca será tu canción favorita Toda mi vida son cuentas pendientes y esta nunca será tu canción favorita Toda mi vida son cuentas pendientes y esta nunca será tu canción favorita Gracias.